Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela, con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela, con tu imaginación Volando a jugarás Un mundo nuevo, solo déjate llevar Vuela, vuela, no te hace falta el quitaje Vuela, vuela, nadie con tu imaginación Vuela, vuela